Que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. Terminemos con el cartón para que no haya más cartoneros. Nadie que llega, nadie de la pobreza llega a la universidad. Terminemos con el cartón para que terminemos con los cartoneros. Los cartoneros son todos delincuentes, dijo Mauricio Macri en el año 2002. Así son. Y los votaron. Así son. Los desnuda plenamente, tal cual lo que han dicho Mario Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta. Pero me voy a detener en Vidal. ¿De dónde sos, Vidal? ¿De dónde viniste? Tu padre, que según leí es médico, ¿dónde estudió? ¿Tu madre estudió? Sé que estaba en la mesa de dinero del Banco de Veraja, el Banco Mayo, pero no sé, no pude encontrar si estudió. Me hubiera gustado saber que estudió en una universidad pública. Sabes una cosa, cuando yo estuve de embajador en el Vaticano, me llené de argentinos que iban a visitar al Papa con orgullo, ¿no? Y iban a visitar, aprovechaban el viaje a Italia a conocer la familia italiana de la cual se habían tenido que desprender sus padres o sus abuelos producto de la violencia irracional que azotaba la Italia de la década del 40. Y lo que más le llamaba la atención a los italianos que recibían a estos argentinos de origen italiano, es que llegaban odontólogos, llegaban abogados, llegaban médicos, llegaban ingenieros. Y normalmente en Europa, el hijo del herrero trabaja de herrero, el hijo del agricultor trabaja de agricultor. No hay una movilidad social ascendente tan importante como si se daba en estos hijos y nietos de italianos que iban a conocer su familia y lo que más les llamaba la atención es que habían ingresado, que iban con un título universitario, sabiendo que sus padres o sus abuelos vinieron con una mano atrás y otra adelante. ¿Y sabes por qué fue eso, María Eugenia Vidal? Por la escuela pública. Porque Argentina los recibía ellos con un hotel de inmigrantes, donde les daba comida caliente, donde los abrazaba después de tanto sin sabor que traía ese viaje, porque el viaje en los barcos ya era un horror, pero menos horror que vivir la guerra y la violencia que se vivía en su patria. Y de pronto había un lugar que les daba puchero, comida caliente después de tanto tiempo y los abrazaba. Y después de abrazarlo, los distribuían lugares de la Argentina donde la Argentina les podía dar trabajo y ellos poder desarrollarse y crecer. Y como dice Cristina Fernández de Kirchner en el audio, poder ser lo que querían ser. Y gracias a la universidad pública, esa que contaba Perón, pudieron llegar a un título universitario. Está el famoso libro Mi Hijo el Doctor, ¿no? Que es del pre-peronismo ese libro, y que es la idea del inmigrante que sueña con que su hijo acceda a la universidad. Porque le cambió el eje, le cambió el bocho a la Argentina, al Tano o al Gallego que llegaron al país. Que en lugar de desarrollar el oficio del padre, eso se lo agregó este país. Y es tan orgullo el que teníamos los argentinos que estábamos en Italia en ese momento de que habían llegado a la universidad pública. Que vos sabés que nos llegaban los resultados de las pruebas PISA. Esas pruebas que el mundo capitalista organiza desde la organización de comercio, para saber si un país es apto o no es apto para el reparto del mundo que hace la organización de comercio, ¿no? Y Argentina decían baja de acuerdo a las pruebas PISA. Pero resulta que los europeos les llamaba la atención y se conmocionaban, porque en Francia, los que atacaban a Charlie Hebdo, a la redacción de periodistas que habían ofendido a Mahoma, eran franceses que habían estudiado en la escuela francesa y en la universidad francesa. Y decidían sumarse a un ejército extranjero para reivindicar la equidad que no le daba el sistema de convivencia francés. ¿Sabés, Vidal, que los belgas les pasó lo mismo? ¿Cómo? Se sumaron al ISIS. En Italia se conmocionó cuando aparecieron unas chicas italianas que no eran de ascendencia árabe y que se habían sumado a un ejército extranjero para provocar violencia en el país que les había dado educación. Y entonces yo, y conversábamos allí con italianos, con argentinos, ¿cómo puede ser que el sistema educativo argentino integró? Y lo integró la escuela pública y lo integró la universidad pública y gratuita. Gratuita que es en el año 47 que lo da Juan Perón, porque la gran reforma universitaria del 18 solo lo ganó y lo festejan como el gran triunfo de que era laica, que no era más religiosa. Y entonces, uno sabe que la escuela pública compartió con el Tano, con el Gallego, con el Rusito, que era el judío que venía de Rusia, perseguido por los rusos, o el turquito que le decimos turquito nosotros, y son los árabes perseguidos precisamente por los turcos, que vinieron de la Argentina, los sirios, los libaneses. Y gracias a la escuela pública, construimos la nacionalidad argentina, y a la universidad pública generamos el orgullo de las familias que reciben, porque esto que yo cuento que pasa en Italia, pasa en Polonia también, cuando van los rusitos a conocer de dónde vinieron sus abuelos, sus padres, pasa en Rusia, pasa en España, el orgullo de ver que estos argentinos que llegan allá, a los cuales les viven dando una pésima prensa, que la Argentina pareciera una conmoción, pero nos admiran una materia que ustedes hoy quieren convocar a las Fuerzas Armadas, pero en el mundo nos admiran, la convivencia social que tenemos los argentinos. Entonces, ¿de dónde viniste, Vidal? ¿Vos crees que sos Carolina Stanley? No sos Carolina, sos amiga de Carolina Stanley. Pero vos venís igual que estos tanos, estos españoles. Claro, tuviste la suerte que tus padres te pagaron en una universidad privada, pero respetá tu historia. Si me podés conseguir luz a esa frase del Papa del domingo pasado, te vendieron, no te contaron la historia ahí donde fuiste. Y yo cuestiono el sistema educativo católico. Lo digo desde acá. Porque si Vidal se estudió en un colegio primario y secundario católico, y en una universidad católica, y Mauricio Macri, que no sabe ni decir una oración completa sin trabarse, por la carencia de vocabulario, no porque tenga un problema de edición, cuestiono el sistema educativo del Cardenal Newman. ¿A dónde? ¿Cómo formaron a esta gente? Porque lo menos que plantea el Evangelio, que supuestamente en una educación católica les deberían haber enseñado el sermón de la montaña, el amor al prójimo, que Jesús murió por los otros, ¿eh? ¿De dónde vienen? Pero vamos a pasar casi todos los programas que podamos, el audio de Vidal y el audio de Rodríguez Larreta. Porque los pinta tal cual es. Los pinta tal cual son. Desprecio hacia las mayorías humildes de este país. ¿Eh? Hay que hacer desaparecer el cartón para que desaparezcan los cartoneros. ¿Eh? ¿Quién se le ha ocurrido que un pobre puede llegar a la universidad? Me dan vergüenza. Pero también me dan vergüenza la educación de los que le dieron educación. ¿Eh? Revisemos. Porque quizás de ahí, por algo, Vidal, tu enemigo principal es Roberto Barabel. Por algo. Por algo lo tomaste como... Ahora está claro por qué. ¿Eh? Los maestros son tus enemigos. Por supuesto. Los maestros de la escuela pública. Porque te mudaste a la base de Palomar a vivir para que tus chicos sigan yendo a la escuela privada que se habían educado. Después vemos si es verdad lo de seguridad. Es difícil, viste, creerte eso. ¿Eh?